La revista Volcánicas publicó un reportaje con ocho relatos de acoso y abuso sexual presuntamente cometidas por Ciro Guerra, el cineasta colombiano nominado a los premios Oscar por su película El abrazo de la serpiente. La lectura de estos testimonios no fue fácil para muchas de nosotras, pues nos sentimos identificadas por haber estado en algún momento de nuestra vida en una situación similar, con un compañero de clase, un profesor, un amigo, un amigo de la familia, un jefe o cualquier otro varón que se sintió con el poder y el derecho de aproximarse hacia nosotras con una palabra, un tocamiento o una insinuación erótica no solicitada, no permitida o rechazada. Y es que está tan normalizado el acoso sexual contra las niñas, jóvenes y mujeres que las reacciones de la opinión pública no se hicieron esperar. Tan pronto la revista hizo la publicación, comenzaron las acusaciones contra las mujeres, las periodistas y contra los portales y medios que replicaron el reportaje. Entre los reclamos, la sociedad apela a la presunción de inocencia y a la necesidad de ponerle rostro y nombre a los testimonios para que sean creíbles, es decir, a que no sean denuncias anónimas. Pero preguntémonos, ¿por qué suele ponerse en duda los testimonios de las mujeres? ¿Por qué la denuncia social se ha convertido en la herramienta para denunciar las violencias? ¿Por qué genera tanta incomodidad y discordia? En primer lugar, la justicia justicia, es decir, la justicia ordinaria compuesta por las entidades y funcionarios que se supone deben recibir las denuncias de las mujeres y realizar la investigación de los hechos, no funciona. Nuestro país reporta índices de impunidad de por lo menos 90% en casos relacionados con violencias sexuales. Además de esto, romper el silencio es un proceso difícil y complejo, sobre todo cuando las agresiones provienen de alguien que detenta un poder por ser nuestro jefe, profesor, político o un personaje de la vida pública. Y dicho poder se expresa simbólica, económica, social o afectivamente. En segundo lugar, la denuncia social es tan solo una parte de un proceso todavía en construcción que propende por una justicia diferente, reparadora y sobre todo transformadora. Hacer pública la injusticia estructural, desde los relatos y voces de mujeres que se atreven a compartirlo, debe procurar intolerancia ante las violencias, empatía y solidaridad con las víctimas y que los hechos no vuelvan a ocurrir. En este orden, si bien el anonimato es lo ideal, en muchos casos es un mecanismo de protección. Las mujeres ya estamos cansadas de lo injusto del silencio. Ya estamos cansadas de esto, esa justicia que no funciona y no transforma. Es innegable que la publicidad y el conocimiento social, particularmente sobre el acoso sexual en escenarios laborales o educativos, ha contribuido a que muchas mujeres se animen a contar su historia. También es cierto que no todas las violencias se pueden o se deben tramitar de esta manera, pues hay una responsabilidad de evitar la revictimización. Erradicar las violencias y el fin del patriarcado es un proceso complejo. Va más allá de publicar una foto y un relato. Requiere trabajo conjunto, entendimiento y acompañamiento. En muchos lugares del mundo está creciendo el Me Too y muchas otras iniciativas por romper el silencio. Las feministas de nuestra generación tenemos ante nosotras el poder de la comunicación y la información como desafío para construir otras formas de justicia, no punitivas o castigadoras, sino reparadoras y transformadoras. La justicia es una pieza clave para el empoderamiento de las mujeres y la transformación de la sociedad.